El muralismo fue un movimiento artístico que surgió gracias al deseo que tenían los artistas de expresar sus ideas libremente. Esta forma de expresión se hizo muy popular en el mundo y llegó a nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia. El muralismo, hay como dos cosas, la pintura mural que tiene que tener como característica las grandes dimensiones, la monumentalidad, tiene que estar adherida al muro, o sea, relacionarse íntimamente con la arquitectura, estar en un espacio público, ser accesible a muchas personas. Y el muralismo sería el movimiento artístico que engloba estas pinturas murales, que por ahí se diferencia de otras expresiones del arte público como el grafitti o como las pintadas o como las pinturas de grandes dimensiones. El tema de los murales arrancó en el 2013, creo. Me contrataban para sacar fotos en un evento en la embajada de Chile y dije, vamos. Justo había una piba que estaba filmando y me comenta que están buscando muralistas para pintar en el hospital Rivadavia. Al otro día fui al lugar donde estaba la reunión con una foto. Había una lista de premios Nobel de la Paz para pintar y yo elegí a Adolfo Pérez Esquivel. Cuando me recibieron ya se estaban yendo. Estaban cerrando la convocatoria, ya está. Ya tenían todo lo que necesitaban y justo caí yo cuando estaban por guardar todo. Me pidieron ver mis trabajos, les mostré y me dicen, bueno, hace un boceto y entregalo y vamos a ir a ver a Adolfo Pérez Esquivel. Y él va a elegir el boceto. Y fui y lo conocí a Adolfo Pérez Esquivel y eligió mi boceto. Podría haber elegido otro. Y ahí arranqué y hice mi primer mural. Bueno, con el muralismo empecé hace 20 años más o menos a trabajar. Y si bien mi primer mural lo pinté a los 16, hace 20 años que vengo trabajando así constantemente en el lenguaje de la pintura mural y en los últimos 10 mucho más comprometido y con mucha más producción. El primer mural que pinté fue en 2013, más o menos en agosto. Lo pinté con mi colega que es Luciano Rodríguez. Debe ser de unos 8 metros por 3 de alto. Es la antesala del comedor universitario que sigue estando completamente intacto. Considero que lo que se denomina mural hoy en día, yo lo hago hace muy poco. Empecé prácticamente con el mural de Diego Armando Maradona, el que está en Estados Unidos y Lisandro de la Torre. Graffiti yo venía haciendo ya desde el 2009, cuando era más chico. Pero a medida que empecé a conocer más disciplinas, más maneras de hacer arte, decidí que quería hacer muralismo y me lancé sin saber nada, me lancé con ese mural del Diego que, bueno, por suerte se viralizó por todos lados y a la gente le gustó bastante. El mensaje que tiene cada mural, digamos, es personal. Porque yo trabajo pedido, entonces la gente viene y me dice, bueno, mira, yo quiero pintar esa pared con esto, esto y esto. Y ahí ya es muy, muy personal. Depende de cada persona. Por ejemplo, hace poquito en Palazzo pinté un mural del Diego y, bueno, el dueño de la casa me pidió que represente a Boca, al Diego, Argentina y a los colores de Palazzo, que es el equipo que está ahí en el barrio. Entonces, bueno, juntando como esos requisitos, armamos este diseño. En mi caso yo busco plasmar o darle identidad a aquellas cosas que a mí me mueven por dentro. Esas cosas que me tocan la sensibilidad y que de alguna manera el cuerpo me pide sacarlas. Los murales a estar emplazados en un espacio físico, a estar inmersos en una arquitectura, son de esos espacios. Entonces, cualquier cosa que se haga no puede ser ajena. Entonces, si va a estar una obra en un espacio emplazada, tiene que convivir con su entorno. Por ahí, mucho tiempo hacíamos esta práctica de ver en el entorno qué hay, y qué podemos incluir en el mural para que sea uno y que conviva igual con la gente. Porque nosotros vamos, hacemos el mural y listo, el mural es de las personas que lo bichan. Lo que más me atrae del muralismo es la posibilidad de poner una expresión del arte en el espacio público, de que tengan más llegada a más personas. Y, bueno, a mí me gusta trabajar mucho de manera colectiva, así que también me parece muy rico y muy interesante la opción de poder hacer la obra con otras personas. Hicimos mucho por lo que es la fauna y la flora en Patagonia. Tuvimos una experiencia en 2015, 2014, si no me equivoco, que lo pintamos con el grupo Discontinuos, que éramos varios estudiantes de arte en ese momento. Y salió la propuesta de hacer bibliogaritas en Astra, que siguen estando las bibliogaritas. Entonces todo el interior de la garita lo hicimos como una guía de campo de aves y de mamíferos autóctones de la Patagonia. Después con el tiempo nos fuimos como achicando más y llegamos a lo que es la avifauna. Así que estamos muy en las aves. Hay como algunos gestos o algunos elementos que se repiten en mis composiciones, como las manos, que me parece que es como muy simbólico y como que representa muchas cosas. Entonces suelen aparecer las manos, suelen aparecer elementos que caracterizan nuestra región. Y después depende un poco de la institución en la que estamos participando. Me encanta el tema de cuando son murales que tienen un objetivo tipo homenaje. Me parece hermoso porque siento que es una buena oportunidad para contar la historia de alguien que los demás no conocen. Y yo también conocer una historia nueva. Es gratificante para mí y creo que para cualquier artista, para cualquier persona que se dedica a lo que ama y a lo que le apasiona, es sumamente gratificante eso. Es sentir que realmente se puede vivir de lo que te gusta. En 2010 yo estuve viviendo en Italia por un año. Entonces, bueno, como siempre, como el lenguaje con el que más me identifico es este, busqué la manera de poder hacer obra también allá. Hice tres murales. Uno en Génova, en la ciudad de Génova. Uno en un centro social ocupado, que tenía obras de muralistas muy grosos. Y bueno, yo pude dejar ahí una parte mía. Después en un instituto de idiomas, donde yo fui a estudiar italiano, ahí pinté también. Y después en una escuela primaria. Hice unos murales de cine. Hice el mural de Esperando a la Carrosa. Un novio para mi mujer, Tango Feroz, Sandro. El mismo amor, la misma lluvia. Relatos salvajes. Estuvo muy bueno, la verdad. Haber pintado a estos personajes así tan célebres, la verdad que me trae... O sea, yo me acuerdo estar parado al lado de Suárez y me parece muy divertido. Y después conocí personajes que no tenía ni idea que existían. Por ejemplo, bueno, acá en Comodoro me tocó pintar a Keto en el Newbery. Que me lo encargaron cuando hicieron el barcito nuevo, me pidieron que lo pinte. Y me encontré con un personaje que no tenía ni idea que existía y me pareció increíble. Porque el tipo iba, para los que no lo conocen, ¿no? El tipo iba caminando desde su casa hasta el club. Y en el camino iba buscando chicos para llevarlos a jugar al fútbol. Y después pasaba casa por casa a dejarlos a cada uno. Y era un hombre que le costaba hablar, le faltaban dientes. A la hora de trabajar con chicos, es muy difícil porque lo jodían mucho. Se reían de él, digamos. Pero igual lo querían, lo amaban. Porque gracias a Keto, ellos podían ir a jugar al fútbol. El retrato de Maxi, que ese fue un encargo que me hicieron unos chicos del barrio Divina Providencia. Era un amigo de ellos que falleció hace poco. Yo lo tomé como un encargo más, sin pensarlo, el valor sentimental que tenía. Me fui a la pared, comencé a trazar, comencé a hacer manchas. Lo que hago siempre, ¿no? Siempre que hago una obra, lo miro más del lado pictórico que del lado emocional. Y bueno, entre eso, entre manchar, entre hacer colores, valores, tonos. Había gente que empezaba a reconocer a Maxi. Pasaba gente y me decía, no, estás haciendo a Maxi. Y ahí fue como que me voló un poco la cabeza. De tener esa capacidad de representar a una persona, que esa gente lo reconozca. Y no solo eso, sino que también habían personas que venían y lloraban de la emoción de ver a esa persona, ¿no? Bueno, el proyecto de arte público depende del área de extensión del Instituto 806. Nosotros estamos trabajando en él desde el 2014. Llevamos más de 70 murales pintados en escuelas de nivel inicial, primarias, secundarias, en institutos superiores, en centros de salud, asociaciones vecinales, centros de jubilados. Bueno, en todos esos lugares nosotros hacemos pinturas murales que van quedando. No solo para esa institución, sino para todos esos barrios. El mural de la enfermera que yo hice, que se lo dediqué a todo el personal de salud de Comodoro, que estaban pasando una situación difícil acá, donde el gobierno no le pagaba, donde el Estado se burlaba de ellos. Yo le dediqué ese mural y era una esquina totalmente abandonada. Una esquina que casi era como un basurero, porque la gente dejaba la basura ahí. Hoy en día, después de haber hecho el mural, la gente fue, limpió, pusieron césped. Quedó un espacio muy lindo.